Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente, shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Par de este avión, se te pasó la hora Fucking despacho, estás partiendo el corazón Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente, shorty, y no puedo verte Y yo en París, con las fotos del Recuerda en Miami No creo más en el amor, si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido Podría jugar todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano sostiene, no soltarla, no cambiar Me hace brillar, me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en el mundo de la gente estoy No creo más en el amor, si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural Parece como si rogara ayuda y ya No es justo ver Tus problemas que quieres saber Respiro tu aire Me quema pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano sostiene, no soltarla, no cambiar Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar